¡Una máquina de premios gigante! Para llevarse un premio gigante, solo necesitan... ¡Tres monedas! ¡Me gané! ¡Un elefante de juguete! ¡No exactamente, señor! ¡Es un elefante de juguete gigante! ¡Este es el mejor premio que me he ganado! ¡Yo tengo tres monedas! ¡Me gané! ¡Una pelota saltarina! ¡Pero no es cualquier pelota saltarina! ¡Es una pelota saltarina gigante! ¡Me gané! ¡Me gané! ¡Mi premio gigante! ¡Vayamos por nuestro premio gigante! Podemos usar nuestras monedas y... ¡Oh, oh! ¿Qué sucede, Blaze? Al parecer ya no nos quedan más monedas. ¡Oh, no! ¡Entonces no podemos tener un premio! ¡Mmm! ¡Bueno, entonces tendremos que ganarnos más monedas! ¡Tengo el trabajo perfecto para ustedes! ¡Repartiendo pizzas! ¿Repartiendo pizzas? ¡Sí! ¡No hay problema! Podemos construir una máquina que tenga una botella de salsa que dispare salsa de tomate. Y un rallador de queso que raye queso sobre la pizza. Y luego un gran horno para cocinar las pizzas mientras conducimos. ¡Miren! Usamos la ingeniería mecánica para hacer una pizza móvil Monster Machine. ¡Excelente! ¡Vayamos a preparar pizzas! ¡Ah! ¡Oh, oh, Blaze! ¡Mira! ¡Ese pollo nos está siguiendo! ¡Creo que quiere comerse nuestras pizzas! ¡Entonces era mejor que las repartamos rápido antes de que nos alcance! Primero, tenemos que entregar una pizza al edificio número 7. ¡Ayúdenos a buscar el edificio 7! ¡Ese es el número 7! ¡No! ¡Eso es un 4! ¿Ese es un 7? ¡Sí! ¡Genial! ¡Llegó la pizza! ¡Aquí tiene! ¡Gracias, Blaze, viejo! ¡De nada! ¡Tenemos que repartir la última pizza al edificio número 11! ¡Ese es el número 11! ¡No! ¿Este es el número 11? ¡No! ¿Este es el número 11? ¡Sí! ¡Esperen un momento! ¿El edificio 11 es... ¿un gallinero? ¡Oh, pollo! ¡Esta es tu casa! ¡Por eso estabas persiguiéndonos! ¡Esta pizza es para ti! ¡Oh, aquí tienes, pollo! ¡Felicidades, Blaze y AJ! ¡Excelente trabajo! ¡Excelente! ¡Volvimos! ¡Y tenemos tres monedas para la máquina de premios gigantes! ¡Entonces este último premio es todo tuyo! ¡Sí! ¡Están listos para ver cuál es nuestro premio gigante! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es un malvavisco! ¡Y cada vez es más grande! ¡Más grande! ¡Y más grande! ¡No puedo creerlo! ¡Es un malvavisco gigante! ¡Miren el tamaño de ese malvavisco! ¡Miren! ¡Miren el tamaño! ¡MirenAnore! ¡Miren!